¿Qué tal mi gente hermosa de Boom Online? Es Quique Posada con ustedes nuevamente. Muy feliz porque estamos trayendo nuevo material, nuevo contenido, entrevistas exclusivas con artistas que ustedes han disfrutado a lo largo de estos años aquí en nuestra publicación. Vamos a conversar con la agrupación puertorriqueña Black Guayaba, que después de cinco años han regresado con un disco llamado La Conexión. Están de gira promocional y nos visitaron aquí en los estudios de Boom Online. Bienvenidos a este encuentro maravilloso con Black Guayaba. Black Guayaba, pues qué alegría volverlos a ver. Igual. En actividad, ¿no? Sí, sí. Pasó un ratito, ¿no? Entre el último disco, ¿no? Pasaron cuatro o cinco años. Sí. Dos cinco años desde No Hay Espacio y ahora estamos con la conexión con el nuevo disco. Vamos a ver. Pero fue bueno. ¿Estamos ya grabando? Sí, 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 ya, ya. Informalmente, informalmente estamos. Sí, no, no. Fueron como cuatro o cinco años y se lanzó el disco independiente en Puerto Rico y ahora lo estamos lanzando con Casa Nueva, con Mene Music. Y entonces ahora, pues, para llevarlo a los mercados que todavía no habíamos llegado con este álbum. Sí, explícame un poquito eso. Bueno, tengo a Gustavo, ¿no? Carlos. Hay dos Carlos. Toro le dicen a uno, ¿no? Toro y Toro. Toro. Gabriel, Gustavo, Javier. Hay apodos. Sí, exacto. Yo soy yo. Gabi, Gabi, Gus, Toro y Carlos. Yo sé lo que van a decir apodos. El más serio. Sí. Vamos a decir que sí. Bueno, entonces, un poquito el repertorio de la conexión edición especial. Es un repertorio que tiene cosas nuevas. Sí, la conexión edición especial tiene todo el repertorio de lo que fue la conexión, el álbum que salió el año pasado. Y se le añadieron dos grabaciones nuevas de dos sencillos de los discos anteriores. Tiene ayer, que era del disco No hay Espacio, que fue el primer sencillo del disco No hay Espacio. Y tiene a lejos, que fue el primer sencillo del primer disco, lo demás en plástico. Sentíamos que para hacer esta edición especial, pues le dimos un poquito de, no sé qué decir, un update básicamente al sonido de los temas. Para atraerlo más al sonido que tiene la banda ahora. Y se hicieron esas re-grabaciones y de verdad que quedaron muy chéveres. ¿Qué sentían en particular que hacía falta o que había que actualizar de esas canciones? Creo que más que nada es que nosotros con el disco La Conexión, estábamos mostrando el próximo nivel de evolución en nuestro sonido. Y entonces, no es que sentíamos que necesitábamos cambiarlo, pero a nosotros nos gusta que los discos suenen como un trabajo completo. Y entonces, lo que es la versión de lejos y la versión de ayer, pues no se sentían parte de la conexión con los sonidos que tenían. Pues porque lejos y ayer eran parte de otro trabajo, tú sabes. Y entonces, pues queríamos traerlo más al sonido de lo que era la conexión y la mentalidad de lo que fue la conexión como un trabajo. Ya, entonces tenemos dos temas del pasado. Ahora, para que la gente que no conocía la banda como tal en algunos mercados, que tuviese un compendio más o menos de lo que es nuestra trayectoria musical hasta cierto punto. Exacto. Además ha habido avances en la forma de grabar y todo, ¿no? Bien, sí. Bueno, el primer disco, Lo demás es plástico, lo grabamos en nuestro estudio, nosotros mismos aprendiendo a grabar, tú sabes. Así que ya ahora con todo lo que habíamos aprendido y todo eso, pues, tú sabes, eso también hizo que sonara bien distinto a lo que fue en aquel entonces. Y naturalmente también uno cambia. O sea, son muchos años que uno está tocando en la calle, como dicen. Y uno naturalmente cambia poco a poco las cosas que a uno le gusta, que le funcionen también en vivo, la reacción que hay con el público y eso, que también es bien importante ir trayendo eso poco a poco. Ya están curtidos. ¿Cuántos años ya de Blacuayaba? Nosotros llevamos 13 años. Nos formamos en el 2000, nos formamos en el 2005, es verdad, que sabes, que el primer disco lo grabamos en plástico, pero desde el 2000 pues ya empezamos a tocar... Blacuayaba, el nombre de Blacuayaba desde el 2000 existe. Eso es así. ¿Había otro nombre? No, no, Blacuayaba. Siempre fuimos Blacuayaba, siempre hemos sido Blacuayaba y siempre seremos. Sí. Y nos fue hasta el 2003 que se empezó a escribir y grabamos, y en 2005 salió el cover. ¿Qué tipo de covers se hacían? Todos los tipos de covers, pero mayormente música de rock, tú sabes, se hacía rock en español y rock en inglés. Realmente lo que estuviese en la radio en ese momento. En ese momento hay que tocar más para lo que la gente quiere. El gusto, sí. Y tocaban en los pops. Ahí hay uno, ¿cómo es el Irish? Hay uno irlandés ahí en... Ah, sí. Logan C. Chanons. Logan C. Chanons. Bueno, seguramente tú dices Chanons. Chanons. Todavía van... ¿Dónde hay bandas que todavía tocan covers? Todavía se tocan covers por todos lados, tú sabes, quizás no es... No es tanto como antes, pero sí, eso siempre está. Es como una emancipación para que una banda logre salir con su material, ¿no? Sobre todo en Puerto Rico, donde es como una costumbre. Siempre cuando nos juntamos siempre tuvimos la idea de que nos encaminábamos a hacer música original, nuestra propia música. Pero como todas las bandas que empiezan a juntarse, pues no hay música, pues aquí hay que tocar lo que hay para practicar y para acoplarse. Y así tú, pues como dijo Gaby, casi en 2003, que fue que dijimos como que mira, pues vamos a sentarnos de lleno a escribir y a hacer nuestra propia música. Y ahí fue que dejamos los cobertos completos, nos sentamos a escribir y a hacer pues nuestra música. Aparte que también la música original allá es muy difícil. Nosotros también queremos pues trabajar, o sea, ganar por tocar. Y era muy difícil para presentar música original sin tener un disco y como sonarte prácticamente. Y al suelo yo creo que está igual, no la pagan. O sea, tienes que... Era bien difícil, había pocos espacios de música original y bueno, para tocar y para tener experiencia y trabajar. Tú en particular te debatías entre dos proyectos, ¿no? En Sí Señor, ¿no? Y hubo un momento en el que tuviste que... La cuestión fue que en esos años que hacíamos cover, subió la oportunidad de hacer Sí Señor. Y en ese momento pues como La Guayaba me salió, pues lo hice y me fue muy bien en Puerto Rico, de hecho. Sí, 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 sí. Pero siempre yo fui La Guayaba y siempre... Tu corazón. Sonido más duro, más intenso. Mi prioridad era esa. Me identificaba más con La Guayaba. El sonido de La Guayaba. Bueno, duro, intenso, pero... Pero... Pongámosle, bueno, si se quiere radio friendly de alguna manera, ¿no? Pero hay esa fuerza siempre... Que había en los 90 muy fuerte, ¿no? Yo creo que recogieron un poquito ese Stone Temple Pilots, un poco de eso, ¿no? Pues sí, yo creo, bueno, por lo menos yo, yo sé que Javi, también lo que es el Alternative como tal para nosotros fue una influencia bien grande en los 90, pero en los 90 también estaba el rock en español, fue el book, muchas de pasos, del rock en español. Y entonces ahí, pues, fue esa mezcla, esas dos influencias que yo creo que hicieron que en parte saliera ese sonido de Black Guayaba. Pero yo diría que no es más emoción que intensidad, no es cuestión de que queremos que la guitarra suene bien fuerte o que fuese más pesado. Era cuestión de que sentíamos que había una emoción detrás de la música y yo creo que eso, pues, cuando tú veías el disco, pues lo sentías. O sea, entonces, pero sí, definitivamente era más radio friendly en el sentido, por lo menos en la radio latina. Pues la gente con lejos y eso, pues, era más fácil entrar ese tipo de canción a la radio. Y había cierta apertura, en ese momento había una apertura en Puerto Rico, ¿no? A este sonido, ¿no? En los 2000 como tal, todo el mundo nos decía como que, ah, ¿no? El rock ahora mismo, no sé cómo va a ser, porque ese fue el boom del reggaetón en los 2000. O sea, ahí cuando nosotros salimos, el reggaetón estaba bien, bien fuerte. Era en su puro apogeo y fue, pero con todo y eso hubo un espacio para nosotros y, pues, con el apoyo de la gente, aquí estamos todavía, tú sabes. Así que fue bueno. Yo tengo un análisis que, bueno, después les quiero mostrar un libro que escribí sobre eso, pero ¿qué creen ustedes? Que el rock tuvo una gran oportunidad de cautivar a la juventud justo en ese momento que tú hablas y se metió el reggaetón. O sea, vino como una oleada, ¿no? Yo le digo tsunami, pero eso ya es darle una interpretación negativa. Pero vino muy fuerte, entró y se quedó con, como decimos, se le comió los dulces a los rockeros que venían esperando hacía años para lo que llamaban la siguiente nueva ola, ¿no? ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Por qué tuvo más éxito el reggaetón en cautivar a la juventud? Y el rock se quedó un poco para culto, ¿no? Un poquito. Por lo que era algo innovador en ese momento, o sea, el reggaetón... ¿La letra explícita de pronto? La letra explícita era innovador, también era como algo, es cíclico también. La música como tal, y el reggaetón cuando vino el boom del reggaetón en los 2000 como tal, ya reggaetón llevaba mucho tiempo, en Puerto Rico es otro, el reggaetón es de los 90, mucho antes. Ellos venían, ellos venían como cultivando, ¿no? Cultivando. La letra, que eso es una cosa que llegué a leer en un momento dado, que era como que era expresándose, la misma sociedad trataba de expresarse de una manera innovadora, más añadirle el ritmo y el baile. Y se le añadieron yo creo que muchas cosas que fomentaron que eso fuera de momento pues el... Eran muchos elementos atractivos para la juventud en aquel momento. Y luego viendo un documental, y lo que estaba viendo hace poco, el reggaetón tiene el elemento de la clave que está como en la sangre del boricua, ¿no? Y del caribeño, ¿no? Es que la música bailable, o sea, el reggaetón es música bailable dentro de todo, el reggaetón se hizo pues para bailar. Y como tal, pasó con la salsa en el momento que tuvo su boom, y siempre, a la vez al rock siempre, el rock siempre es una música que está constante ahí, que está constante ahí, siempre vienen los géneros de moda, pasó con el pop también, grupos como el zinc y Britney Spears, Esa ola también vino, los finales de los 90, 2000, y entonces pues en la música latina pasó con el reggaetón. Ustedes me disculparán que me haya metido en este tema, pero cuando hay con quién, o sea, musicólogos somos todos un poco, ¿no? Sí, sí. Este, se puede decir que entonces el rockero es un tipo de un perfil digamos más clásico, en el sentido de que, o sea, valora más las formas y la buena música, que de pronto hay alguien que no tiene ese criterio, ¿no? Es un poquito, alguien que ha conocido, ha indagado en el pasado y que conoce toda esta historia y sabe que no se hizo de la noche a la mañana, ¿no? Que es un sonido muy sólido, ¿no? ¿De acuerdo? Se podría decir que sí, también, comparándolo con el reggaetón, podríamos decir que en cierto sentido sí, ¿entiendes? Porque pues el reggaetón empezó con una forma simple como tal, un ritmo que era, pues el que se usaba para, fue el ritmo que hizo el género, ¿no? Sí. Empezó con un ritmo y ya ha evolucionado también, como ha evolucionado mucha música, lo que es la música urbana ahora, que escuchamos ahora, no se parece para nada al reggaetón que hay en los 2000, siguen siendo los mismos artistas que también han evolucionado con la música, como le pasa también a artistas en todos los géneros, pero decir así como que el rock como tal tiene eso, ¿no? Porque la salsa era una música bien compleja también, fue un género que estuvo de moda en su momento, que es como todo, un género viene de moda y evoluciona y los cambios se ven a través de los años. Sí, pero la realidad también es que hay música para todo oído, ¿tú sabes? Hay música para los que les gusta una cosa o la otra y dependiendo del mood en que uno esté, muchas veces una misma persona le gusta una cosa o le gusta la otra. Y es fascinante que hay chamacos que primero empiezan con la fiebre del Guitar Hero y eso, pero después empiezan a interesar realmente en las guitarras, y bueno, yo tengo un amigo que es mi compadre, que es Randy, Randy Luna, ¿no? Y yo veo allá en la tienda que tiene él allá, en Guitars Boutique, y van allá los muchachos y quieren saber más de las guitarras y ahorran, y es toda una fiebre, ¿no? Es una cosa que permanece en el tiempo, ¿no? El sonido de la guitarra, del rock. Este juego hizo un impacto, fue muy bueno para el rock, porque yo creo que mucha gente, o las generaciones de ahora no escuchan el rock de los 80, 70, y ese juego pues de alguna forma, y a la misma vez creo, fíjate, y esto es una opinión mía bien personal, ¿no? Lo único que tal vez yo, el reggaeton, mi única crítica es que se perdió la cosa de ver músicos en vivo tocando, siempre es un DJ y más baile, se perdió la cuestión de la música de los músicos en vivo. El rock va en esos ojos, trajeron a la gente a darse cuenta, a apreciar lo que es los instrumentos, la instrumentación del género del rock en ese caso, pero también aplica para la salsa, para el metal. Correcto, iba a hablarles de eso, porque antes uno veía la salsa un poco como la competencia, ¿no? Uno estaba, y sobre todo en la isla, que uno decía el rockero y el cocolo, ¿no? Era como tú allá, yo acá, pero hoy en día hay hasta nostalgia, porque en la salsa era como, digamos, éramos un contrincante digno, ¿no? Era una gente que realmente tienen historia y preparación para tocar. Y entonces es como que, bueno, ahora es como que son como del mismo bando, de alguna manera. Como los que tocan músicos, los que tocan instrumentos, contra los que solo, o sea, pinchan ahí, ¿no? La pista y eso, es como esas dos... También, hacer pista no es fácil tampoco, o sea, tiene su arte también. Claro, no tienes que ser un músico ni estudiar música, pero sí le tienes que dedicar tiempo y todo, o sea, es otra cosa. O sea, realmente yo no me... Hay que trabajar con eso, con los tiempos, ¿no? También. Exacto, pero yo no, o sea, a mí no, y esto como él dice, es una opinión personal mía. No me gusta compararlo porque son, para mí son dos cosas bien distintas. Claro, al final el producto es música, pero de la manera que el approach no es lo mismo para nada y para mí no se puede comparar, tú sabes. Bueno, es bonito que hay interés en lo que están haciendo y que viene una disquera, ¿no? Como Benemusic y me imagino que hay una propuesta de proyectarlos, ¿no? Sí, no, yo para nosotros lo más importante era estar con alguien que creyera en nosotros porque al final eso es lo importante, tú sabes, que crean en la música y que lo quieran empujar para que llegue a la mayor cantidad de sitios, tú sabes. Y nosotros vamos a ir hasta todas las esquinas del mundo para llevar a Black Buayaba y con Benemusic a nuestro lado, pues yo creo que lo podemos hacer. Bueno, hay dos colaboraciones ahí, ¿no? En el disco y, bueno, sorprendieron. No sé si siempre, bueno, es de ustedes, ¿no? Pero al mismo tiempo lo oyes y es como dices, bueno, también es algo que Pau hubiera escrito, ¿no? Porque es muy afín a lo que él hace, ¿no? Eso es la razón primordial por la que Pau está ahí, porque la realidad es que nosotros cuando escribimos el tema, o sea, los temas, el proceso de nosotros es escribir bien, no hay un método para eso. Y entonces cuando surgió este tema nos dimos cuenta cuando oímos el demo, que es como que, oye, esta canción es perfecta para cantarla con jarabe. Y cuando llegó el momento de la producción, de sentarnos en el estudio a grabarla, pues se hicieron todos los trámites para que se hablara con Pau y él le encantó el tema y lo hizo. O sea, él lo hizo allá en su estudio en Barcelona y nosotros acá en Miami y no nos vinimos a ver hasta que se grabó el video en Perú, que fue cuando pudimos coincidir para entonces hacer el video. Y la razón fue que el director es Percy Céspedes. Exacto, bueno, la razón primordial fue que nosotros estábamos de gira y él estaba en su gira. Y él no tenía ni un solo tiempo libre y lo único que tenía que podíamos cuadrar era en Perú, porque primero se iba a hacer en Puerto Rico, después se iba a hacer en Colombia, después se iba a hacer en México y terminó entonces que, ok, Perú es el sitio y entonces, claro, ¿quién mejor en Perú que Percy Céspedes? Tú sabes, fue tremenda experiencia y terminó siendo un video excelente, increíble. Bueno, pues es motivo de felicidad verlos otra vez, sobre todo porque son una fuerza importantísima, mantiene, es un pilar del rock en Puerto Rico, pero también en toda la escena latina, me imagino que hay proyectos, ¿no? Cuéntenos un poquito qué viene por ahí, ¿no? O sea, qué planes tienen y qué quieren hacer con este disco. Nosotros estamos ahora mismo en plena gira promocional, cuando terminemos aquí en Miami nos vamos a ir para el West Coast y pues vamos, como te dije, estamos tratando de coger todas las esquinas de todos lados para que la música llegue a la mayor cantidad de lugares. Pero y eso después de cinco años, ¿no? Calentando los motores. Exacto, exacto, estamos solamente empezando, tú sabes, porque realmente en la música, en la industria de ahora, tú te vas por cinco años y básicamente tienes que volver a empezar, tú sabes, pero yo sé que lo chévere de eso es que con todo y eso hay mucha gente que estaba esperando con ansias y cuando volvimos, pues, la gente como que nos recibió con los brazos abiertos y eso ha sido una sensación increíble porque, pues, o sea, como las cosas van tan rápido ahora, pues uno se siente que, bueno, vamos a ver qué pasa, tú sabes, y pues ha sido una muy buena acolida. Y lo bonito de eso ha sido también que cuando nosotros teníamos los otros discos la cuestión de las redes sociales tampoco estaba tan caliente. Exacto, también. Y ahora hay una cosa bien bonita que nos están escribiendo en diferentes partes del mundo. ¿Qué ha sentido? Sí, ¿se ha sentido el calor? ¿Sí? Definitivo, sí. ¿De qué lugares así, lugares remotos? Bueno, nos han escrito de Colombia, de Chile, de Argentina, de Honduras, de México, en verdad nos han escrito en muchos sitios, o sea, realmente estamos bien emocionados de ir a esos sitios físicamente porque físicamente no hemos ido a varios de esos lugares, o sea, queremos ir para allá para sentir el calor allí de todos ellos. Bueno, es falta preguntarle esto a Beatriz. Claro, sí. ¿Cómo fue aquello también? Claro. Pues la colaboración con Beatriz fue con el tema Contigo Sí. Fue un tema que nosotros, cuando se acabó de grabar el tema, fue que estábamos buscando una voz femenina para tener en el disco, como una colaboración. Cuando se termina de grabar el tema Contigo Sí, entonces nos encantaba mucho el talento de Beatriz y nos había gustado mucho como que su propuesta. y ahí fue que se hizo el contacto y accedió y grabó en Miami, que estábamos grabando el disco, pero fue ya a lo último de la grabación del disco y llegó el tema a otro nivel. Sí, sí, en verdad Beatriz fue a grabar el último día de grabación, o sea, yo literalmente terminé de grabar con ella y me monté en un avión a las par de horas. O sea, eso realmente fue casi ahí, un poquito más y quizás pues no se lo grabó, pero fue muy chévere. Sí, no, 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 eso es lo que siempre hemos hablado y sabemos que va a ser algo muy especial, así que eso próximamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!